Con el fin de reducir en 5 puntos porcentuales los embarazos en adolescentes guatemaltecas, la Vicepresidencia de la República lanzó hoy el Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes 2018-2022, lo que permitirá además contribuir al desarrollo de este sector de la población. Es un programa que hoy firmamos y esperamos que realmente sigamos toda la estructura de planificación para llevar a cabo nuestros planteamientos concretos, los objetivos, las estrategias, las metas y la retroalimentación de estos procesos para que verdaderamente tengamos resultados positivos. He mencionado que desde hace muchos años atrás están listos los proyectos y desafortunadamente nunca se habían impulsado. Y no nos queremos llevar las palmas por querer decir que estamos haciendo las cosas que se han dejado de hacer. Estamos cumpliendo con un proceso de gobierno que debe ser inquisidor en resolver los problemas que verdaderamente han tenido Guatemala sumidos en su desarrollo. Dicha iniciativa cuenta con tres ejes estratégicos, desarrollo de destrezas y habilidades para la vida, servicios integrales y diferenciados de salud para adolescentes y estándares de calidad y educación integral en sexualidad. Con lo que se pretende incentivar a los jóvenes a participar en programas multisectorales que beneficien a sus comunidades. Además permite a las autoridades conocer más de cerca los principales problemas de la juventud. ¡Gracias!